¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Demasiado! ¡Wow! ¡Y la camita también, ¿verdad? Sí, era la camita, era el cuarto. ¡Ay, qué bello, Dios mío! Este es... ¡Wow! Estamos en el Museo de José César Barbosa. Esta era su cama, la original. ¡Wow! Estamos aquí en el museo de su esposa. ¡Wow! Estamos aquí en el museo de José César Barbosa. Estamos aquí en Bayamón, en la que era la casa original del doctor José César Barbosa, orgullo puertorriqueño. A los 23 años de edad se graduó en Estados Unidos de doctor cirujano, a los 23 años. Imagínense. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Bello, bello, bello, bello! Vamos en Bayamón. Eso es... José César Barbosa. Ahí en los cristales, los aire acondicionados, juego, cuarto y toca ahí en Abaño, en el patio mío. Lo vivo en el primer piso y de aquí, la critería de la gente no se quedaba. Ay, es que oyen de fondo Es a mi esposito Ni modo